La paz total también les quedó grande, por ambiciosos, por despistados o por posudos, la quisieron hacer cambiándole las etiquetas de bandidos a todos por igual, porque así podían perdonar, olvidar y compensar a los que se olviden de hacer la guerra. Crónica Gustavo Álvarez García Sábal Todo les queda grande. A este gobierno del pacto histórico todo les queda grande, hasta las gafas que usa el comisionado de paz. Lo sucedido el fin de semana, cuando se anunció que por primera vez en 20 años el ICFES no realizaría sus pruebas en la fecha acordada porque se le trabaron los cables o las plataformas con la ignorancia, ya va siendo común a todos los funcionarios públicos del presidente para abajo. Chasco grave, muy grave, para la ministra de educación, tan recomendada, tan discreta y tan bien puesta en su aire profesoral. Y ni qué decir de la tal paz total. Es así que les quedó grande, por ambiciosos, por despistados o por posudos. La quisieron hacer con unos y con otros, creyendo que con cambiarle las etiquetas de bandidos a todos por igual, podían armar el tinglado para perdonar, olvidar y compensar a los que dejaran de hacer la guerra y se olvidaran del crimen como herramienta de vida. Fracaso total. Se encartaron como la loca chila, con las once batas, cuatro enaguas y cinco brasieres que se ponía. Y chasco grave, muy grave, para el canciller Leibar, que, cual ángel guardián, custodiaba armado y tratando de meter en el mismo frasco la paz, la guerra, a mordisco, a los helenos y al golfo, así quien apareciera metiendo la mano fuera el comisionado. Pero también les quedó grande y muy grande el tratar de convertir ese en forma legal y en estatuto perenne la religión de Hildebrando y su hija Irene con la transición energética. Tienen a Ecopetrol a punto de hacer agua, perdiendo billones de pesos de su patrimonio accionario en bolsa, a los productores de energía eólica recogiendo sus trastos en la guajira por no saber hablar con los huayú y al país pensando si en el 2024 llegará de nuevo el racionamiento. Y como la terquedad sectaria juega a la limón con la ignorancia de los que posan de sabios, insisten en dejarnos sin gas y sin petróleo, así nos acarreen hambrunas inatajables y retrocesos demenciales. ¡Qué chasco! ¡Todo les quedó grande!